El mundo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu Si lo intentas a menudo estarás solo Y a veces asustado Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo Escribo, buscándole un sentido a este momento He sido un extranjero en una tierra que no encuentro El mundo dando vueltas mientras la historia argumento Cuando pasa el tiempo y llega nuestro último aliento Ahí nos damos cuenta de cuánto nos perdimos De cuántas cosas por el miedo nos arrepentimos Y vivimos sometidos a aceptar estas miserias Tolerar la mierda que se transforma en tragedia Generaciones completas perdidas en un rato En esta educación mediocre que te deja patos Sin trabajo, sin dinero, compa, con rabia por dentro Sabiendo que esta mierda el pueblo se la está comiendo Inventamos una montaña de consumo superfluo Y hay que tirar y vivir comprando y tirando Y lo que estamos gastando es tiempo de vida Es tiempo de que levantemos la mirada guacho El sistema es el que quiere verte drogado y borracho Perdido por la calle va a poder llevarte preso Y decir que la sociedad solo sirve pa' eso Es tiempo de que levantemos la mirada guacho El sistema es el que quiere verte drogado y borracho Perdido por la calle va a poder llevarte preso Y decir que la sociedad solo sirve pa' eso No soy el Che Guevara no comando una guerrilla Pero prefiero morir de pies a vivir de rodillas Bastante me ha tocado trabajar como un esclavo Y encontrar lo que buscaba en el lugar equivocado Todo se complica si no existe la confianza Si no tienes la fe de levantar esa esperanza Corre pa' vivirla porque la muerte te alcanza Y cuando llega el día nada pesa en la balanza Llega la trama, la vida quema, dan las ramas Se te pierden los panas cuando te tocan las malas Inhala el humo de la pipa, de la paz Y reflexiona con tu alma el camino hacia donde vas Yo fumo hierba y no soy un delincuente Mi vida no se basa en hacerme el cartel de gente Vivo consciente de que los medios mienten Y buscan hacer juicio a quienes piensen diferente No soy un santo, tampoco un referente Pero si te respeto, respeta mi ser presente Abre los ojos, se ve de la vertiente El vicio solo es vicio y lo que importa está en la mente Porque cuando yo compro algo O tú No lo compras con plata Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar Para tener esa plata Pero con esta diferencia La única cosa que no se puede comprar es la vida La vida se gasta Y es miserable gastar la vida Para perder libertad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.